Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, manifestó que la inseguridad continúa afectando al sector, ya que varios conductores han sido víctimas de robo, por lo que han tomado medidas de seguridad en algunas zonas de riesgo. Es más, el sector nuestro, por su forma de operar, es vulnerable a la delincuencia y efectivamente hemos tenido conocimiento que ha habido una buena cantidad de compañeros que han salido afectados. A pesar de que muchos de ellos han tomado algunas medidas de precaución, como evitar algunas zonas de riesgo, tratar de trabajar en horas nocturnas menos riesgosas, es decir, cada quien ha tomado una medida para tratar de protegerse. Sin embargo, con todo y eso, la necesidad de mantener operando el servicio para poder mantener el sustento y cumplir con sus obligaciones financieras, obliga a que los compañeros sigan operando, asumiendo este tipo de riesgos. Hay zonas que son, digamos, más complicadas, ellos tratan de seleccionar a sus usuarios, algunos han estado girando un poco al servicio con llamadas telefónicas a clientes ya conocidos, es decir, cada taxista toma sus propias medidas de precaución, no hay, digamos, en este momento ninguna accionar de parte de las autoridades para colaborar con el sector y tratar de coadyuvar a que se elimine o se genere, ¿verdad?, una disminución en la actividad delincuencial. Muchos de ellos, inclusive, me han comentado de que se obtienen de ir a poner las denuncias. Eso porque en las reuniones nosotros les planteamos de que era conveniente de que se pusiera denuncia a la policía para que tuvieran conocimiento las autoridades de cómo se ha venido incrementando esta actividad delictiva. Lamentablemente, muchos de ellos no tienen la confianza de ir a hacerlo porque sienten que no vale la pena, que no va a haber ningún resultado y que eso es más bien una pérdida de tiempo. Almendares afirma que las complicaciones del turismo también han afectado dicho sector. El sector, pues, evidentemente ha estado en una situación muy complicada. Recordar que la actividad también está íntimamente vinculada a la actividad del turismo en el país, a la actividad comercial, a la actividad misma de la dinámica que vive el país y en ese sentido está bien golpeado. Sin embargo, en los últimos meses ha habido una ligera recuperación que ha venido habiendo un poco más de demanda de usuarios. Sin embargo, no nos acercamos ni siquiera a la mitad de lo que estaba antes de la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez.